bienvenidos estimados estudiantes como están bienvenidos a su segunda clase en línea recuerden que esta es la grabación esta grabación tiene como objetivo que ustedes preparen su clase y que tengamos un doble aprendizaje for this class we have this topics para esta clase tenemos estos temas present continuos big o into or will listo cuál de los tres debemos utilizar y cuándo los debemos utilizar cuáles son sus diferentes so disar our objectives to understand the difference using the three chances to talk about near short and long distance class that's those are our goals for today todos estos son nuestros objetivos para esta clase so our first our first activity is to watch a video nuestra primera actividad es ver un vídeo este vídeo en este vídeo ustedes van a entender cuáles son las tres diferencias o cuándo utilizar presente continuo el big o into y el will listo entonces vamos a dar clic por cuestiones de por cuestiones de youtube no me deja no me deja ver todo el vídeo sí entonces lo que van a hacer ustedes es que van a abrir les voy a compartir este enlace aquí en el chat este enlace en el chat entonces miren aquí lo tiene la idea pues la idea es que ustedes pues con esta grabación digiten les toca digitar todo el enlace para que lo puedan ver de igual forma lo pueden encontrar con este nombre future tenses present continuos big o into will learners questions listo ahí ustedes encuentran pues la explicación ese es el título que donde lo pueden buscar en youtube y es este donde este profesor del british console nos enseña a diferenciar estos tres temas listo una vez ustedes lo ven y tienen una idea la idea la idea es que pues tengan una idea igual si les parece que el señor está hablando muy rápido acá en configuración le pueden bajar el la velocidad a 1.2 a 1.5 para que ustedes puedan entender listo aquí estamos haciendo un ejercicio de listening un ejercicio de reading y también de este programa es una vez ustedes ven el vídeo vamos a continuar la clase y vamos a entender y vamos a hacer un samar un samar y si entonces vamos a concluir que el presente continuo se utiliza para fito arrangements quiere decir que yo sé tengo claro y cuando es si en qué tiempo y en qué fecha voy a realizar esa acción entonces aquí tenemos un ejemplo we are getting married in june sí porque yo sé lo expreso en presente continuo porque es un plan un acuerdo que yo hago y que tengo evidencia de lo que va a suceder sí entonces aquí es porque yo o sea yo puedo expresar esta oración de we are getting married in june porque yo tengo las invitaciones porque ya tengo reservado el sitio sí porque ya tengo todo listo entonces por eso lo expreso en presente continuo presente continuo no se puede utilizar para predicciones porque cuando hablamos del futuro generalmente hablamos de predicciones ojo presente continuo no se utiliza para predecir luego hablamos de will will nos se utiliza para una decisión espontánea es decir está sucediendo algo digamos estamos en clase y empieza a llover entonces cuál es la decisión espontánea que ustedes dicen de pronto ustedes no pueden escuchar voy a cerrar la ventana voy a subir el volumen al al a la clase o subir el volumen a la clase cerraré la ventana en inglés es lo expresamos con will cuando tengo una decisión espontánea algo que decido en el momento que voy a hacer ejemplo let's have a party digamos a alguien que diga bueno vamos a tener una fiesta y ustedes digan ok i will buy drinks ok iré a comprar bebidas es una decisión del momento como una idea cualquier decisión del momento la expresó con will también will aunque no aparece acá lo utilizamos para predecir ojo y aquí nos dice predictions based on your opinion es una predicción basada en mi opinión si entonces digamos yo veo el el cielo gris y digo uy va lloverá si el world rain si our team will win the next week como nuestro equipo ganarán la siguiente semana también utilizamos para promesas entonces ya tenemos tres escenarios en los que utilizamos el will espontáneos decision una decisión espontánea cuando voy a predecir una predicción basada en mi opinión y cuando prometo algo sí como el i will love you forever and ever como el i won't tell anybody tell me your secret i won't tell anybody si dime tus secretos no le contaré a nadie si entonces es una promesa las promesas también se expresan con will ahí ya tenemos dos diferencias no entre el presente continuo el will y ahora vamos con el big going to el we big going to se expresa para plan future action cuando tengo un plan algo que yo ya tomé la decisión de hacerlo si you only made a decision pero ojo aquí es sólo una decisión utilizamos el big going to cuando sólo es una decisión y el present continuo es cuando ya tenemos evidencia de que ya eso va a suceder sí ejemplo monday we are going to get married eso es como voy a casarme pero entonces no tengo ni fecha tampoco tengo invitaciones no sé cómo cuándo ni dónde pero voy a casarme si es una decisión sólo es la decisión de hacerlo prediction bayson present evidence or fact look that face is going to fall aquí ustedes me van a decir profe se parece mucho el presente continuo sí porque también utilizamos el big going to cuando tenemos una evidencia en el presente o un hecho en específico sí como acá lucas tal vez is going to fall sí como mira ese florero se va a caer sí entonces aquí también utilizamos el big going to cuando vamos a tomamos una decisión y cuando vamos a hacer una predicción mire que el present continuos ahí está la diferencia present continuos no se utiliza para predecir mientras que el big going to en cuanto a predicciones si se utiliza y porque tenemos una evidencia entonces ahí utilizamos el big going to pues ahí están las tres diferencias de cómo utilizar present continuos will a big going to here we have the structure lo siguiente es tener claro la estructura entonces con el will que es un verbo modal el will como tal no significa nada chicos no lo va a traducir a nada lo que va a hacer es que le va a poner el futuro al verbo en español es el rare del verbo digamos llamar llamaré si llamará entonces ahí lo pongo en futuro eso es lo que hace el will en la oración es muy importante el will como tal sólo no se puede expresar tiene que estar acompañado de un verbo en afirmaciones hay google play y va el complemento en negaciones i want play puede utilizarse el will y el one con cualquier sujeto a quien no importa si es tercera persona o no en preguntas will you play something will you play video games with me the next saturday yes i will or no i want así es como hago las afirmaciones las negaciones y las preguntas para afirmar sujeto luego al will luego al verbo sin ninguna modificación no le pongo nada al verbo y un complemento para negar utilizo el will not y en contracción balbón que te sujeto el world en su el verbo y un complemento para preguntar pongo de primeras yo siempre les digo inglés siempre se repite sí y para preguntar siempre hay que poner algo de primeras en este caso es el will después va el sujeto después del verbo y un complemento para responder lo podemos hacer de esta manera corta y es ahí will or no hay watch para su afirmar o negar o simplemente si quiere una respuesta larga utilizo la estructura de la afirmación o la estructura de la negación que sucede con el bigo en tu con el bigo en tu ojo en aquí aparece que la estructura es bigo en tu pero ojo este vice debe conjugar es decir de utilizar el is el art o el am cuando hago la oración por eso a que ustedes no ven al bigo en tu play no ustedes dicen hay am coin to play listo am not going to play hay algo en tu play si bien entonces éste vi se debe conjugar con el is el art o el am de acuerdo al sujeto entonces va el sujeto después va el be conjugado después va el going to y después del buen tú va el verbo este bigo en tu en español significa ir a si cuando yo les digo bueno que van a hacer este fin de semana yo voy a ese voy a es el futuro que expresa un plan y después del voy a va un verbo yo voy a acampar yo voy a ir de compras yo voy a estudiar inglés si ven después del voy a tiene que haber un verbo entonces después del bigo en tu debe haber un verbo en este caso pues el ejemplo va con play pero tenemos para esta clase por favor todos con su lista de verbos para poder dar cualquier cantidad de respuestas listo con sus verbos para negar es muy fácil es exactamente la misma afirmación sólo que después del verbo tú y vi pongo el not para afirmar como siempre les digo primero se pone algo de primera de todo esto se pone algo de primera de toda la afirmación de la estructura la afirmación valgo de primeras en este caso va el verbo vi de primeras o sea el ar el is o el am aquí podemos saber porque es la conjugación correcta para you are you going to play y el resto de la oración queda igual después del play recuerden que se puede poner un complemento listo y para responder y esa ya no hay am not si quiero responder con una oración completa recuerden que yo siempre les digo que oraciones completas oraciones completas entonces para afirmar a que ustedes tienen o sea si voy a responder con una afirmación voy a utilizar esta estructura sujeto bigo en tu después verbo y después complemento si voy a negar sujeto el vi después no que es la negación el going to el verbo y un complemento eso es el bigo en tu el will ya sabemos con cuál es la estructura ya sabemos cuándo utilizar estos verbos listo estos tiempos ahora hoy con presente continuo que ya todos lo saben igual los voy a repasar present continuos entonces la diferencia es que tengo un sujeto en este caso el hay tengo el verbo vi y el verbo el verbo vi es auxiliar y el verbo principal tiene que ir con ing si el presente continuo es el andoendo en español yo estoy hablando si él estoy es el verbo vi hayan hablando el verbo con andoendo que en inglés el ing si entonces allá me expliquen en inglés hay am teaching destructors listo va con ing y un complemento como lo niego muy fácil simplemente después del vi pongo el not y como pregunto pongo algo de primeras que voy a poner de primeras el verbo vi recuerden que en presente continuo está sólo el verbo vi y el verbo principal con ing como contexto entonces dirán ahí se puede contestar igual el bigo en tu y el present continuos y si se puede contestar igual pero si voy a contestar con oración completa la estructura cambia listo en presente continuo el verbo va con ing y con el bigo en tu el verbo va normalito sin ninguna modificación listo esas son las estructuras del bigo en tu recuerden que deben tomar nota si hay algo que no les queda claro vuelvan a revisar pueden entrar las sesiones de dudas inquietudes para preguntarme sobre este tema si hay algo que no les queda claro y vamos entonces nuestra primera pregunta que les voy a hacer es de acuerdo a estas imágenes bigo en tu versus presen continuos he's going to swim dices bigo en tour he's going to swing o sea que va a hacerlo si es una decisión y streaming present continuos él está haciendo eso sí también usa puede utilizar el presente continuo yo puedo decir él está nadando a las 8 de la noche sí entonces a esa hora él está haciendo esa acción por eso lo puedo como es una un arrangement como es un arreglo algo que yo sé que voy a hacer y que tengo evidencia de que va a suceder entonces lo utilizo presente continuo y el bigo en tu es una decisión un plan que yo digo bueno lo voy a hacer which tends do la primera pregunta que les tengo y me van a responder con relaciones completas chicos which tends do we use to talk about future plans and intentions de la misma preguntas a la respuesta we use to talk about future plans and intentions y ahí me dicen que cuál es el tiempo be going to present and continues will which one the second which tends do we use to talk about actions happening now at the moment of speaking i used to be honest y cuál tiempo listo con oración completa no solamente be going to no oraciones completas listo chicos let's check if you got it right complete the following sentences uh with the correct future tense so here we have different different exercises according to the context please complete it de acuerdo al contexto ustedes la van a completar ojo no solamente van a tener en cuenta cómo completar sino también cómo pronunciar si my father como digo este verbo en qué tiempo va a ir will go o my father is going to go to australia next week o digo my father is going to australia next week siguiente es cuál de los tres tiempos utilizo y deben saber pronunciarlo entonces por favor voy a leer estas oraciones para que ustedes sepan la pronunciación de cada una de estas palabras what are your plans for the future hay el vi tiene que estar conjugado entonces hay diferentes opciones a famous actor i don't think schools este verbo se pronuncia change very much in the next few years our computer broke down yesterday so we vayan new one son recuerden que estoy solamente anda la pronunciación porque ustedes deben aquí completar con el futuro correcto si es futuro presente perfect estoy es que si es presente continuo en futuro si es con el will o si es con el vigo en youtube de acuerdo a la situación look at that man on the bridge y miren es una situación del momento miren ese hombre en el puente look at that man on the bridge y si ya hay una evidencia y si vamos a predecir cuál es el tiempo que utilizamos pues ahí ustedes ya saben y esto se pronuncian jump i think that people live on the moon by 2050 peter is not studying hard enough he failed his exams the sun is shining and the sky is so blue it be a nice day the phone is ringing ok don't worry i answer it i hope robots do the housework in the future i can't come to the cinema with you i meet john at eight i can't find my glasses don't worry i help you find them ok desde acuerdo al contexto me van a completar nuestra siguiente actividad es la siguiente les voy a dar el inicio de una oración y ustedes lo van a completar sí y es de sentencia starter and continue the phrase with the future chance you consider apropiado ok entonces ustedes digamos yo les digo next weekend ustedes que podrían poner que oración entonces ustedes me van a decir toda una oración que vaya de acuerdo a este inicio por último le como summary como recordatorio estas son las expresiones que se utilizan generalmente en el en el futuro entonces ahí están algunos ejemplos para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan también tenerlo en cuenta para desarrollar sus oraciones esta es nuestra clase por último recuerden que siempre vamos a tener un quiz sorpresa donde vamos a poner en a prueba lo que hemos aprendido durante la sesión ha sido un gusto compartir con ustedes cualquier por favor cualquier pregunta que tengan no duden en contactarme que tengan un excelente día cualquiera que este sea bye bye dear students un saludo Gracias.